Es como si clausuras las puertas No se rompiera un cristal Cuando tu gran ilusión da la vuelta Vivir se vuelve mortal Y yo que tanto amé Ni era el viento Ni era el huracán Y yo que tanto amé Soy silencio En la oscuridad El sur como te esfuerzas en vano Tratándote de acercar Y exorcizar a mis fantasmas lejanos Que no me dejan amar No lo quiero abrir Las ventanas Del oscuro yo Y que entres con sol En un minés Hasta el último rincón Así que rompe Este corazón de piedra Hazlo sangrar Haz lo que sienta Rompir Este corazón de piedra Con tu amor O con lo que tengas He decidido poner a tu alcance Lo foco que me quedó Lo foco que me quedó De lo que fue un corazón Un venerante Después de tanto dolor Así que prueba Así que prueba tú Que sucede Con tu gran amor Tú tienes la virtud La inocencia Eres mi última opción Así que rompe Ese corazón de piedra Hazlo sangrar Haz lo que sienta Rompir Este corazón de piedra Con tu amor O con lo que tengas Noches negras Mil desvelos Una antorcha Con consuelo Con consuelo Rompe Este corazón de piedra Hazlo sangrar Haz lo que sienta Rompe Este corazón de piedra Con tu amor O con lo que tengas O con lo que tengas Rompe Este corazón de piedra Hazlo sangrar Haz lo que sienta Rompe Este corazón de piedra Con tu amor O con lo que tengas Rompe Este corazón de piedra Con tu amor Gracias.